¿Qué hay que hacer? Ustedes muy pacientes. Parar. Cuando se diga box, paramos. A piebra, no se pega. Si es para abajo, no se pega, ¿sí? Dama, si alguien cae, si alguien rebala, no le tiro guantes. Si te da la espalda, no le tiro. ¿Vale? Choco los guantes. Marca y pateamos segunda pelea de rebala. Box. Vamos Angel, vamos Angel. Vamos Angel, vamos Angel, agáchate. La defensa. Vamos Angel, vamos Angel. Sube las manos Angel. Sube las manos Angel, sube las manos. Vamos Angel, vamos adelante, sube las manos. Sube las manos, la guardia siempre. Sube la guardia, sube la guardia. Vamos Angel, vamos Angel Vamos Angel Vamos Angel, arriba Vamos Angel Sube las manos Angel Vamos Angel, vamos Angel Cierra Angel, dale Angel Vamos, vamos Angel, vamos Angel Eso Dale Angel, lanza Angel ¡Lanza, lanza eso!